Mi fe fundada está en Jesús y en la obra de su cruz. Él es mi roca y mi mansión, fuera de Él no hay salvación. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, el universo es rígido, sólo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré. De tu inturbación, yo cantaré su salvación. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, el universo es rígido, sólo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré. Mi roca es Cristo, mi roca es Cristo. Él es la roca y mi canción, fuera de Él no hay salvación. Ya la trompeta sonará. Cristo en las nubes ya vendrá. O pueda ser hallado, o pueda ser hallado fiel, vestido de justicia y bien. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, el universo es rígido, sólo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré. Mi roca es Cristo, mi roca es Cristo, mi roca es Cristo. Mi roca es Cristo. Mi roca es Cristo, mi roca es Cristo.